Acerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.812 del 29 de abril del 2022. Autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance, el juego preferido por los antioqueños. Júgalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 3, 3, 8, 5. Repito, el número ganador es el 33, 85. Felicitaciones a los ganadores. Juega Superchance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.